Señor Abascal, yo la verdad es que venía con cierta curiosidad por comprobar si usted iba a intervenir o no en esta sesión. Tenía curiosidad si directamente dejaba pasar su turno consciente del nulo interés que usted y su grupo siempre despliegan ante estos debates cuando son convocados en esta Cámara. Pero ya que habla de nostalgia con el señor Casado, en su caso, señor Casado, ya le digo yo que las dictaduras franquistas nada de nada, nada de nada. Porque si la agenda del Partido Popular es una agenda lunática, veamos, señorías, cuál es la agenda de la ultraderecha. Vamos a extraer algunas conclusiones en relación con un resumen, si me permitirá el ejercicio, señora Abascal, de su intervención. Vamos a ver. Según la ultraderecha española, España está dirigida por un gobierno ilegítimo, eso lo ha recalcado, lo ha subrayado mucho el señor Abascal en su intervención, que conspira para exterminar a su población. Empezando, eso sí, por las feministas a las que expuso a un enorme riesgo un 8 de marzo de hace un año. Y lo hace, además, sirviéndose de un virus creado en un laboratorio criminal por el comunismo chino, con la complicidad, además, de la Organización Mundial de la Salud, que está al servicio también del virus comunista chino. Es decir, las palabras del señor Abascal para hacer un, digamos, un análisis de lo que ha ocurrido son, George Soros, Soros, acuérdense ustedes de este nombre, Soros, en fin, con el que yo estoy compinchado. Soros, China, China, la izquierda, lo siento, señorías, la izquierda, las mujeres, lo siento, señorías, las mujeres, y los inmigrantes, los inmigrantes. La pregunta que habría que hacerle al señor Abascal es si los millones de españoles que salieron durante la dictadura franquista que él alaba con su grupo parlamentario exportaron a México y a otros tantos países de Europa y del mundo violaciones, criminalidad, como él, precisamente, trata de estigmatizar a los migrantes que llegan a España. Por cierto, que estamos hablando de vacunas y es curioso que, precisamente, la empresa BioNTech, con la que ha estado haciendo las investigaciones e innovando con esa nueva técnica de vacunación, una gran farmacéutica como Pfizer, hayan sido, precisamente, dos turcos emigrados de su país de origen a Alemania. Esa es la gran lección, también, de esta pandemia. Por tanto, señor Abascal, el fin, es que si la agenda del PP es lunática, su agenda es directamente marciana. Marciana, señor Abascal, ¿qué quiere que le diga? Yo no les pido ni a usted ni al señor Casado que coincidamos en las soluciones a los problemas reales, pero, al menos, hablemos de los problemas reales. Regresen ustedes dos a la tierra y empecemos a hablar de los problemas reales y las soluciones reales de los desafíos que tenemos por delante.